El técnico torero Fabián Bustos, tras el empate ante Macará, analizó lo que dejó el partido. Tras el empate conseguido ante Macará en condición de visitante, Barcelona retornó a los entrenamientos. Los jugadores que fueron titulares en Ambato realizaron trabajos regenerativos, mientras el resto del plantel entrenó con normalidad. Tras la victoria en partido simulacro ante Guayaquil City por 1-0, el equipo femenino de Barcelona retornó a los entrenamientos en las canchas del Parque Samanes. El equipo torero jugará ante el club 7 de febrero por la fecha 1 de la Superliga Femenina. Eso fue todo en BSC News. No se pierdan BSC TV, el programa oficial de Lidl.